Pues nosotros nos venimos aquí a Acapulco, Guerrero, porque se llevó a cabo el tercer festival de pescados y mariscos, donde tuvieron como invitados especiales a Alejandra Ábalos y Patricio Cabezut. En este festival sí nunca he fallado desde la primera vez, he sido como la madrina, invitada de honor, cantante también. Ahora son 12 tiempos, si con 8 no podíamos, ahora con 12 tiempos en el menú vamos a ver qué es lo que pasa. Pero la verdad es que la parte hermosa de esta gastronomía es conocer precisamente el estilo, los diferentes ingredientes y sobre todo los pescados de este pacífico tan maravilloso que tenemos. Pues literal nos metimos hasta la cocina en este festival con el chef Jorge Pereiro, ¿cómo está? Bien, gracias. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Ya tenemos los grupos, los equipos, estamos montando los tiempos que estamos montando cada uno, estamos trabajando un entrante, un plato fuerte y un postre cada uno de nosotros. Primero, en el entrante tenemos un camarón, un encocado de camarón, es una preparación de descendencia afro en Colombia, es del pacífico colombiano. ¿De los mariscos cuál es su platillo favorito? Híjole, me la pones difícil, yo como los camarones, el sabor de los camarones, sobre todo si son asados, al carbón, a la leña o como inventen, o como me los preparen, yo creo que soy así como adicto a los camarones. Con imágenes de Didier Arceo para hablar a lo macho, Alejandro Rubí. Oigan, muchísimas gracias a Pedro Aziz, Luis Guillén, como siempre, muy buenos anfitriones, perdón, este año no pude ir, pero bueno, ahí les mandamos Alex Rubí, que hizo muy buen trabajo, riquísimas las paellas, y primero Dios, ahí estaremos con el 10 de noviembre, toda la cantina de hablar a lo macho, nos iremos para allá, que nos atenderán muy bien ahí en el Hotel El Cano, que siempre son muy, pero muy buenos amigos. Miren qué rico se ve todo esto. Qué rico, güey, güey. Sí que invitan, la verdad, que invitan. Yo creo que estos platillos nos vamos a echar en noviembre, ¿no? Oye, y también andaba ahí Marta Julia, Carla Pineda, también estuvieron invitadas en este festival. Justo. Y después se fueron ahí de reventón, pero bueno, después les cuento el chisme. ¡Vamos!